Saludos hermanos Freaker, bienvenidos a un nuevo video donde como acabais de ver en el anuncio, bueno el anuncio, el titulo del video, es mi critica a Jumanji, la de 2018, bueno 2017, cuando se estrenó, 2017, vale. No, 2018, para que vamos hasta, porque como no se exactamente cuando fue, como ha sido con este cambio de año y las fechas de, oh, que por fin se han acabado las navidades, bueno, voy a hablaros de esta película porque no tenía pensado hacer ningún video cuando la vi, porque fue además, fue mi amigo Germán que me dijo, dice, tío por mi cumple me gustaría invitarte al cine y tal, para celebrarlo y, y digo, bueno vale, y cual vamos, dice Jumanji, A mi se me puso una cara de, de lo que es de, de palo, sabes, de Jumanji. Claro, viendo los remakes que están haciendo de las películas de los 80 y los 90, Jumanji, Jumanji. Señores, cazafantasmas, las cazafantasmas, pues, pues, ahí por donde van los tiros, ¿no? Entonces digo, tengo que hacer el video que, tengo todo esto aquí dentro que me va a envenenar, así que tengo que sacarlo. Bueno, pues, señores, contra todo pronóstico, me ha encantado, me ha encantado, es cojonuda, es increíble, es espectacular, no lo vi venir, no lo vi venir, vamos a empezar, vamos a empezar. Punto uno, no es un remake, no es una nueva versión, no es un reboot, no, es una secuela directa, además, directa, completamente directa, empieza justamente donde acaba la primera, la de los 90, la de los 90, la de Robin Williams, se puede pensar, bueno, pero esto va a ser encima con la roca, que es, bueno, le iba a llamar a Thor, pero, esto va a ser una patraña, no, o sea, me ha sorprendido muchísimo, porque empieza justamente donde acaba la primera, todos son guiños y referencias a los sucesos ocurridos en la primera, tiene un humor muy parecido al de la primera, o sea, está, está muy bien pensada, es muy lógica, dentro del universo Jumanji, es muy lógica, pero, los que no la habéis visto y estáis, habéis visto los trajes, estáis diciendo, pero es que ahora es un puto videojuego, sí, es un puto videojuego, pero, es que tiene su, su explicación dentro de la película, el, de hecho, el juego empieza siendo el juego de mesa, y se convierte en el videojuego, que, no os quiero espelear, pero ya veréis por qué se convierte y cómo se convierte, o sea, dentro de su universo, es creíble, los chavales, que se meten en el, en el juego, los que son ingullidos por, por Jumanji, pues se crean sus avatares, ¿no? Entonces, pues, están los estereotipos, aquí sí, mucha gente se ha quejado con el tema de los clichés, a mí no, me parece genial el que hayan metido estos estereotipos, ¿no? El, eh, sabemos cuatro chavales, el friki inadaptado, que no le cae bien a nadie, y no sé qué, la chica mona de hoy, y, ay, ay, es que soy muy mona para estar contigo, el negrazo enorme quarterback, y luego la chavala antisocial, muy, muy cliché todo, entonces, claro, llevar esos clichés a una contraparte en sus avatares, porque la roca es el, el nerd este inadaptado, la tía buenorra, eh, es, va a ser, o sea, yo creo que lo estoy mezclando, ¿vale? O sea, soy, eh, avatar, contraposición al personaje real, ¿vale? O sea, la roca, que es avatar, eh, contraposición es el chaval nerd, que no se siente bien consigo mismo, ni nada, ¿vale? Tenemos a la tía buenorra, que es la, esta, la tía esta que es antisocial, que, que odia a todo el mundo, el negrazo enorme quarterback, eh, bueno, pues, ¿quién es su avatar? Pues es un negrito graciosete, que no tiene ni fuerza, ni resistencia, ni nada, además mide medio metro, es medio metro más bajo, ¿no? Y luego, esto, esto me encantó, esto me encantó, la chavala kimona, ay, ay, no sé qué, la pija, ¿no? La pija, ¿no? La pija se convierte en Jack Black. Entonces, estos cuatro avatares, estos cuatro actores, que hacen de los avatares de los chavales, actúan como si realmente fueran los otros, y es súper divertido, es, claro, ver como el, 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 el friki en Klenke, no, de pronto tiene súper fuerza, y es, pero esto, y se está todo el rato mirándose los brazos de, hoy va, hoy va, o, pero a mí, lo que más me gustó fue Jack Black haciendo de mujer todo el rato, y nada, a ver, está vestido de hombre, pero haciendo mujer, porque anda como una chica, habla como una chica, bueno, hay una escena en la que a la buenorra le está intentando enseñar a ligar para camelarse a dos guardias dentro de, dentro del juego, eso era brutalísimo. El tema del videojuego está muy bien recreado, también, también ha habido, he visto algún youtuber que se ha quejado de, es que siempre con los clichés, es que a estas alturas de la vida, es que estas cosas no pasan, bueno, a estas alturas de la vida, si pasan, porque yo lo he vivido en mis videojuegos, de que haya un personaje que me repita continuamente las escenas, o sea, que sigue pasando, o sea, él no sé que videojuego jugará, pero sigue pasando, pero tenemos que pensar de que este videojuego fue creado en el 96, que ha estado guardado en un trastero hasta ahora el 2017, o 2018, entonces ese videojuego no ha evolucionado tampoco, entonces pues, el cómo están ellos metidos y tienen que moverse e interactuar con PNJ, personajes no jugables, que siempre están repitiendo lo mismo, cuando pasa una cosa y dice, pero, ¿pero dónde estamos? ¿esto qué es? y salta uno, a ver, esto es la cinemática del videojuego, o sea, son cosas muy graciosas, han metido un villano, han metido un villano que no había en la primera película, o sea, estaba el cazador, pero no era un villano realmente, era un señor que estaba ahí porque sí, pero no era un villano, el villano era el propio juego, que tenían que intentar, pues, no había un villano como si, aquí sí hay un villano, un villano no PNJ, o sea, un villano PNJ, quiero decir, que es un villano creado para el juego, no es que, ya, pues yo voy a dominar el mundo, no, 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 es un personaje del propio videojuego que está ahí y es el villano, pues, porque le han programado para que sea el villano, en fin, pero es un villano, y además es un villano que mola, o sea, a mí me gustó ese villano. Es que no tiene, otra de las cosas que he escuchado, es que no sufres por los personajes, porque como les han puesto que tienen tres vidas, entonces, bueno, sufrías por los personajes en la primera, era una película de aventuras para niños, ¿en serio pensabas que iba a pasar algo rocambolesco? Pues aquí ocurre lo mismo, de hecho aquí pasa más que allí, ¿por qué? Porque allí como era huir y cuando se estaba fusionando Jumanji con el mundo real, pues, pues ya está, era correr, correr y saltar para evitar el monzón, las estampidas, todo ese, todo ese tema. ¿Qué tenemos aquí? Pues como tienen tres vidas, aquí ves muertes, ves muertes, además muertes inexplicables de, pero, ala, que no lo vi venir, pues me parece mejor, en ese sentido me parece mejor. Una cosa mala que podría traer la película es que sale uno de los Jonas Brothers, pero es que también mola ese chaval en la peli, es que no sé, no sé señores, pero a lo mejor es que yo iba con unas expectativas de mierda para ver la película, y cuando yo vi eso, de hecho salí encantadísimo, encantadísimo de la película, pero encantado, ¿eh? El tema es de que, no yo solo, o sea, toda la gente en el cine, eh, hacía además muchísimo tiempo que yo no vivía eso, de que acaba la película y se escucha un comentario, ah, pues es buena, o prefiero la otra, o se han cargado la saga, Star Wars, por ejemplo, que eso lo escuché en Star Wars, pero eran comentarios así como sueltos, ¿no? Como que la gente, pues, baja de las butacas y se va en silencio, ¿no? Pues aquí no, aquí, ah, pero qué buena, ah, oh, pero qué risas, ah, pues... Yumanji, la gran sorpresa para mí ha sido la gran sorpresa del año 2017, no me la esperaba, o sea, eh, mira que ha habido películas, pero eran películas que son muy buenas, no me refiero a que sean malas, ¿no? O sea, son películas muy buenas, por ejemplo, pues, Star Wars, Logan, este, Piratas del Caribe, ¿no? Que, quieras que no, tienes la cosa de que tienen que ser buenas por cojones, cuando te sorprenden es porque son malas, como por ejemplo, a mí me sorprendió Transformers la Era de la Extinción, que, después de haber visto las otras tres, pues, claro, vi aquella cosa, claro, pues, entonces, pues, me sorprende, porque yo lo que espero es ya una peli buena, ¿no? Con todo el presupuesto, con toda la cosa que tienen, y de pronto me hacen aquello. Pero el ir a ver una película y no tener esas expectativas y salir, hostias, pero qué bien lo han hecho, eso ha sido Jumanji, Jumanji, este año, Jumanji, señores, Jumanji, Teníais recelos de ver esta película, te dicen, ah, puto remake, puto reboot, se lo van a cargar, encima con la roca, buh, esto va a ser comentarios estúpidos y... No, 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 es que el primer sorprendimiento he sido yo, si el más crítico con esta de Jumanji he sido yo, coño, si conociéreis a Germán, preguntarle cómo le, porque él me decía de Jumanji, 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 y yo decía que no, mi tío, déjame esas putas mierdas en paz, de hecho, cuando fuimos al cine, yo le dije, tío, estás el sinato en el Orient Express, no te apetece mejor ver eso, tío, en serio, Jumanji, es que eso no merece ni descargarlo piratamente, es que, Jumanji, pues oles los cojones Jumanjeros, eh, increíble, señores, tenéis que ver Jumanji, si no podéis en el cine, pues luego cuando salga en formato doméstico, ver Jumanji, por favor, y decidme lo que os ha parecido, los que hayáis visto Jumanji, decidme qué os ha parecido en la caja de comentarios, increíble, en serio, a mí me ha parecido espectacular, no tengo palabras, ha sido la gran sorpresa del año, vuelvo a utilizar mi coletilla, no lo vi venir, es que eso no se veía venir, ¿quién cojones iba a decir que esa película iba a ser tan buena? si es solamente los trailers, los trailers pintaban muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, hay otras películas que los trailers pintan tan mal como es la película, eh, Vigilantes de la Playa, yo me, pues, yo me esperaba una cosa de esas, ¿no? yo me esperaba con Jumanji, pues un Vigilantes de la Playa, un Las Cazafantasmas, una cosa de que, de que no, de que aquí se os ha ido la olla, esto no es lo que hemos visto antes, bueno, aunque con los Vigilantes de la Playa, la serie también era mala, como un dolor, solamente eran, pues, tías siliconadas, pero, claro, es que los Vigilantes de la Playa, un día a lo mejor hago un vídeo, o no, porque también los Vigilantes de la Playa me la trae al Pyro, ¿no? pero pensar que eran los 90, entonces ver ese tipo de mujeres así a la televisión, cuando no había ni internet ni nada, entonces, pues claro, ver unas tetas votando, pues, te emocionaba, pero es que ahora internet, como se, o sea, el porno, como se llega a todos los sitios, desde el propio móvil, pues, es que no tiene ya ningún sentido, si el sentido de Vigilantes de la Playa, pues, era ver mujeres medio desnudas, pues, ya está, es que eso fue lo que triunfó, entonces, ahora mismo, pues, es estúpida esa serie, y van a irte a hacer una película, pues, bueno, pues, vale, pues, para ellos, y bueno, y hasta aquí la crítica, es que no quiero hacer muchos spoilers, ¿eh?, no quiero hacer muchos spoilers, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero, impresionante, realmente impresionante, hay que ir a verla, ¿eh?, hay que ir a verla, bueno, amigos, ya nos vemos en próximos vídeos, ¡Friki, saludos! ¡No cambien de canal! ¡No cambien de canal! ¡No cambien de canal! ¡No cambien de canal!